Lo vemos en imágenes, comenzamos con esas acciones defensivas. Sí, importante, estábamos hablando de que este Atlético bascula muchísimo, pero deja espacios entre central y lateral. Y por ahí, hoy, el Betis debe ser muy incisivo. Son espacios, cuando se bascula en exceso, como hace el equipo del Atlético de Madrid, que aprovechan, tanto el Leganés como la Real Sociedad, fíjate cuántos metros, prácticamente 15 metros en esos espacios, porque acumula muchísimos jugadores en fase defensiva del Atlético y no vigila en las zonas de disparo de media distancia. Fíjate, Isidro, también cómo son automatismos que se repiten continuamente. Esto es contra el Benfica. A espaldas de central, de nuevo un carril que ocupa el media punta, el extremo de banda contraria del equipo a que se enfrenta el Atlético de Madrid. Aquí he traído a los aficionados un plano más amplio, donde se ve perfectamente dónde están los centrales y dónde está el media punta, el delantero, rival. Da igual que sea el Benfica, la Real Sociedad o el Betis. Son automatismos defensivos que este Atlético de Madrid está recibiendo constantemente. En el duelo contra el Atlético de Madrid, y aquí pueden ver a los aficionados, el uno contra uno, que puede ser perfectamente up de hoy, y cómo todo el Atlético de Madrid bascula y ningún jugador mira hacia atrás. Un Real Madrid que aquí tuvo mucho orden, y este es el gol, están viendo los goles que recibe el Atlético de Madrid, viene de un centro lateral. Otro rival, el Rayo Vallecano, de nuevo 15 metros, 9 metros, 11 metros, de distancia entre el futbolista determinante del equipo adversario y una defensa del Atlético de Madrid que no por defender, con muchos jugadores, defiende mejor. Da igual el sistema, aquí no estamos hablando de táctica, estamos hablando de concentración. Y es algo que el Atlético de Madrid está haciendo muy penalizado. De nuevo un extremo, ahí puede ser Aitor, puede ser Fornal, que se incorpora por la banda contraria, y lo mismo por la banda izquierda. Otro gol, en otra competición, esto es el Champions, la distancia entre una defensa que va en repliegue y un centro del campo que sigue persiguiendo sombras, porque son tres futbolistas los que campan a sus anchas por carril central. O sea, Botello, deficiencias en defensa en el Atlético de Madrid, muchos espacios que tenemos que aprovechar. ¿Pasamos al ataque rápidamente? Pues esto lo vamos a ver hoy seguro. Es un equipo, el Betis, que va a llegar con extremos y que va a centrar, pero es que ese es el automatismo del Atlético de Madrid. Tenemos que tener muchísimo cuidado en cuando se incorporan los extremos y los laterales del Atlético. El Atlético tiene las ideas muy claras en el área rival, ocupan los espacios con distintos futbolistas. Primer palo, segundo palo y el punto de penalti. Este, por ejemplo, es el gol de Griezmann, cuando, llegando entre dos centrales, encuentra el pase de Giuliano en el gol que le da la victoria. Muy importante para los laterales béticos. A la hora de ir hacia arriba, un centrocampista tiene que ayudarle en la retaguardia. Si no, Isidro, están viendo distintos automatismos de un Atlético de Madrid que, en diferencia de otras temporadas, lleva el balón a metros finales para buscar el pase atrás. Ahí, la segunda línea verde y blanca tiene que estar muy atenta. Hoy creo que, igual que la presión es fundamental para tapar la salida de balón rival, el centro del campo nuestro tiene que estar muy atento para las vigilancias, porque este Atlético también juega a los espacios, con muchos futbolistas incorporándose, y aquí vemos los movimientos de Correa, muchos futbolistas incorporándose con envíos en largo. Un centro del campo en verde y blanco que tiene que ser conocedor de estas estrategias para tapar también los centros laterales. Porque este Atlético, si tiene la ocasión, va a buscar los centros a espaldas de la defensa bética. Por lo tanto, Isidro, son distintos automatismos que se repiten en ataque y en defensa. Un Betis que sabe lo que tiene que hacer y un Atlético que también tiene la idea muy clara. Una batalla táctica espectacular entre nosotros. Gracias, Botelho. Y enseguida al momento, saludo. Antes de despedirnos a Ignacio Abadín.